El médico de Canadá, del Hospital de la Mujer, de su propio país, dentro de las 24 horas de la denuncia del hecho, practicado allá en Canadá, demuestra que no hay drogas, ni alcohol, ni sustancia alucinógena. Fíjese que ella había establecido que le dieron una bebida alcohólica y que contenía sustancia psicotrópica. Muchos creen que le están haciendo un servicio y que le están haciendo bien a la mujer. Cuando se condena a un inocente, se comete un crimen que sencillamente no tiene perdón de Dios. Según los abogados del ex viceministro Dalis Ledesma, en el primer tribunal colegiado se pudo desmontar la falsa acusación de violación sexual interpuesta por la canadiense Giovanna Kotzis. Indicaron que también se desmontó la versión de que la canadiense fue drogada, lo que desmintieron pruebas realizadas en un laboratorio de su mismo país.